El Titanic fue considerado el barco más lujoso e impresionante de la época. El capitán fue un hombre llamado Edward John Smith. Se sabe que era un cristiano metodista que estaba apartado de los caminos de Dios y era hijo de un alfarero. Antes del accidente, fueron advertidos varias veces por otros barcos de la presencia de grandes bloques de hielo en la zona. Razón por la cual pusieron varios vigías que alertasen el peligro. El vigilante de turno la noche del accidente, Frederick Frick, quien fue uno de los sobrevivientes, dijo en su testimonio. Todo estaba tan tranquilo. El mar estaba extremadamente quieto, yo diría tenebrosamente quieto. Era un espejo negro de agua debajo de la noche estrellada. De pronto, miró y tenían delante de ellos un enorme iceberg. Gritó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Estaba ya demasiado cerca. El impacto era inevitable. El choque se produjo solo minutos antes de la medianoche. Después del impacto, lo primero que hicieron fue llamar al carpintero del barco, quien después de revisar y evaluar los daños, dijo lo impensable. No hay esperanza. El barco se hundirá en poco tiempo. Lo cual dejó estupefacta a la tripulación, que a partir de ese momento entró en estado de conmoción y pánico. No había suficientes botes salvavidas para todos. Se estima que solo una tercera parte. Y en el intento desesperado de ocupar un lugar en los pocos disponibles, la gente se mataba a disparos. Se enviaron señales pidiendo auxilio en clave morse. Usaron el famoso código SOS, que a partir de allí sigue siendo la clave más conocida. SOS significa, salva nuestras almas, salva nuestro barco, sálvanos o moriremos. Un barco llamado SS California, estaba a solo 10 millas del lugar, y según sus oficiales, habían advertido por radio varias veces a la tripulación del Titanic acerca del peligro. Estas advertencias fueron totalmente ignoradas. Llegando inclusive en el último aviso a recibir insultos y pedidos de dejarlos en paz, de parte del insumergible barco. Entonces, al ver que sus advertencias eran ignoradas y ser objeto de palabras hirientes, la tripulación del SS California tomó la decisión, junto con su capitán, de apagar la radio y retirarse a descansar. La radio fue apagada, solo 10 minutos antes de que el Titanic chocara. Algo que es famoso y en lo que coincidieron varios sobrevivientes, fue que la orquesta del Titanic estuvo tocando hasta el final. La canción que entonaban era el himno, Más cerca, oh Dios de ti. El barco se hundió aproximadamente a las 2.20 de la mañana, entrando en las aguas de Terranova. Murieron las dos terceras partes de sus ocupantes y solo una tercera se salvó. Datos sin importancia, coincidencias, no lo creo. Estoy convencido de que el Señor les estaba dando, a través de este suceso, una voz de advertencia a la generación final al mundo de 100 años más tarde, al nuevo Titanic. A esta sociedad que una vez más se cree indestructible e insumergible, hoy estamos asombrosamente bajo las mismas circunstancias. La diferencia es que el Titanic del siglo XXI no es un barco de 269 metros. Es el planeta entero navegando en un mar de pecado e inmundicia. Oh, qué tardía sería la hora, cuando ya sin esperanza, tengan que lanzar un desesperado S.O.S. sin respuesta. El Señor, en su palabra, compara el tiempo del fin de los días de Noé, donde curiosamente otro barco estaba involucrado. El barco de la salvación, un arca rechazada y al parecer no muy codiciable, pero quienes entraron lograron preservar su vida y quienes no, murieron. ¿En cuál de las dos embarcaciones se encontrará usted? Mi hermano, mi amigo, ya sea que conozca al Señor o no, este mensaje es para usted. Póngase a cuentas con Dios, la medianoche se aproxima, el impacto es inminente y no hay botes salvavidas para todos. No se hunda con este mundo que ha decidido dar la espalda a su Creador. Vuélvase a Dios, vuélvase a Dios. Tal vez estas palabras sean la última advertencia hacia usted antes de llegar a Terranova. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!